En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Novena de la Divina Misericordia, segundo día. Roguemos por todos los sacerdotes, por el clero, por los religiosos y religiosas, pues por ellos se derrama la misericordia de Dios sobre la humanidad. Oh misericordiosísimo Jesús, de quien viene todo lo bueno, aumenta tus gracias en las almas de tus sacerdotes, religiosos y religiosas, para que cumplan dignamente y con méritos sus obligaciones en tu santa viña, para que nos conduzcan a todos con palabra y buen ejemplo a un culto verdadero de la Divina Misericordia por toda la eternidad. Oh Padre Eterno, mira con misericordia a los labradores de tu viña, a las almas de tus sacerdotes, religiosos y religiosas, que tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo ama tanto. Adórnalos con el poder de tu bendición. Concébeles luces especiales para que guíen con celo y eficacia a las almas por un camino seguro para su salvación. Y para que obtengan para ellos todas las gracias de tu gran misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas delíbranos y guárdanos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crono solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crono Jesucristo, su único Hijo, nuestro Rey y Señor, que fue concebido por obregracia de Dios Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio y Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Crono en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Dios te salve Dios te salve Reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulcísima Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Amén Amén